Voy a venir, voy a bailar. Ya tenemos una pareja al teléfono, aunque usted no lo crea. Marilina y Diestro están en el teléfono porque no bailaron el duelo. Habla expresamente el reglamento de la competencia. Pareja, que no baile. En el duelo tiene que ir al teléfono. Voy a venir, voy a bailar.